El obispo de Ciudad Quesada, Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera, llamó a los fieles a comprometerse con la defensa de la vida, sobre todo en la sociedad actual, que a veces pierde el sentido sagrado de la vida. El prelado hizo este llamado en su espacio de opinión fermento, difundido en una radio local con ocasión de la campaña 40 días por la vida, que es impulsada por la Asociación Pro Vida Costa Rica, desde el 26 de septiembre. Esta campaña consiste en 40 días de vigilia frente a la Asamblea Legislativa, para que los legisladores no aprueben leyes que atenten contra el derecho humano a la vida. Asimismo, la Asociación Opciones Heroicas organizó el III Congreso Nacional por la Vida y la Familia, con motivo del 50 aniversario de la encíclica Humane Vite de San Pablo VI. En su mensaje, Monseñor Garita dijo que la defensa de la vida, sagrada en nuestra constitución política, debe ser una consigna que toda nuestra sociedad debe tener como prioridad si queremos que haya futuro para la familia costarricense. El obispo afirmó que el llamado de la Iglesia a defender la vida no es una pose, un eslogan o una frase carente de sentido, pues es el Señor Jesús quien nos ha dado vida y vida en abundancia.